En Denia, clínica de la doctora Castelblanque, especialista en medicina estética. La doctora Laura Castelblanque, con una amplia trayectoria profesional, pone a tu disposición los métodos más efectivos para mejorar tu figura, hacer relucir tu piel y potenciar tu belleza natural. Tratamientos faciales y corporales, dietas personalizadas, fotodepilación médica, mesoterapia, botox, inyección de ácido y alurónico, fotorrejuvenecimiento médico, con la seguridad y confianza que ofrece el trabajo de una médico titulada, especializada en tratamientos estéticos. Clínica de la doctora Castelblanque, en la calle Marqués de Campo 46, edificio Oficampos. Visítanos y te informaremos sin compromiso.